un saludo un saludo cordial a todos nuestros hermanos y hermanas a todos aquellos que ya están con nosotros qué placer tenerlos ya en el programa el programa de la verdad profética bienvenidos estamos iniciando nuestra reflexión en el libro los hechos de los apóstoles página 252 dice así la palabra del señor los competidores de los antiguos juegos después de haberse sometido a la renuncia personal y a rígida disciplina no estaban todavía seguros de la victoria está hablando de estos atletas de estos hombres y mujeres que corrían en el estadio de acuerdo a las palabras de pablo después de haberse sometido a la renuncia personal y a la rígida disciplina no estaban todavía seguros de la victoria no habéis o no sabéis que los que corren en el estadio preguntó pablo todos a la verdad corren más uno lleva el premio por ansiosa y fervientemente que se esforzaran los corredores el premio se adjudicaba a uno solo una sola mano podía tomar la codiciada guirnalda alguno podía empeñar el mayor esfuerzo por obtener el premio pero cuando estaba por extender la mano para tomarlo otro un instante antes que él podía llevarse el codiciado tesoro después de este comentario la inspiración dice así tal no es el caso en la lucha cristiana ninguno que cumpla con las condiciones se chasqueará al fin de la carrera básicamente la reflexión nos está diciendo de que aquellos que corren en el estadio aquellos que participan de competencias en lo que es el atletismo como en los días de pablo igual ocurre hoy uno solo puede llevarse la corona uno solo puede ganar pero la inspiración dice que en la vida espiritual en la lucha cristiana no es el caso así si cumplimos con lo que dios pide de nosotros podemos todos llegar a ser parte del premio para los triunfadores ojalá usted y yo seamos uno de ellos ojalá cumplamos con los requisitos cumplamos con esos requisitos para poder estar entre los ganadores de dios bienvenidos y con esto en mente vamos a orar querido dios te agradecemos señor en esta hora tu presencia tu bendición bendice el programa de esta hora señor que tu nombre sea glorificado y tu pueblo pueda ser bendecido con el mensaje de esta hora permite padre que tu sangre nos cubra nos limpia nos desintoxique de tanto estrés preocupaciones negocios carnalidades tonterías pecados iniquidades de toda esta semana y que podamos venir ante tus pies el lugar más alto el más honorable para el pecador es a los pies de jesucristo y aquí venimos colectivamente implorarte el perdón de nuestros pecados suplicando que tu gracia no solo nos acepte sino nos renueve en esta hora y que el tema aquí señor pueda ser de bendición para los que escuchan y con nosotros tu nombre sea glorificado en el nombre de cristo jesús amén 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 así que ya estamos aquí entonces para la reflexión de esta hora el tema el tema que vamos a considerar es parte de la serie del libro de gálatas es parte de la serie del libro de gálatas y aquellos que nos han estado siguiendo aquellos que nos han estado siguiendo en el libro las buenas nuevas del libro de gálatas por el pastor wagoner agradecemos de que nos sigan en el libro las buenas nuevas de el estudio de gálatas por el pastor wagoner en la página 122 122 123 124 en adelante vamos rápidamente a nuestro texto está en el libro de gálatas capítulo 4 gálatas capítulo 4 y vamos a dar lectura al versículo 28 al 31 todos ustedes que tienen sus biblias vamos a analizar gálatas 4 versos 28 al 31 y el tema hoy se titula hijos de la libre hijos de la libre espero de que ustedes y yo podamos recibir esas bendiciones entender el mensaje que el señor tiene para nosotros y poder lograr las bendiciones el entendimiento y sobre todo poder digerir el mensaje que el señor quiere compartirnos en esta hora así que el libro de gálatas capítulo 4 versículos 4 del 28 al 31 dice lo siguiente así que hermanos nosotros como hijo de isaac somos hijos de la promesa repito gálatas capítulo 4 versos 28 al 31 así que hermanos nosotros como hijos de isaac somos hijos de la promesa en pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora más que dice la escritura repito más que dice la escritura echa fuera a la sierva y a su hijo porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre de manera hermanos subrayemos de manera hermanos que no somos hijos de la sierva más hijos de la libre aquellos que nos están sintonizando que están entrando a esta conferencia a este estudio bienvenidos estamos en la serie de el libro de gálatas hemos estado analizando gálatas versículo por versículo y estamos en el capítulo 4 hoy nos toca del 28 al 31 bajo la interpretación del mensaje de 1888 específicamente estamos dando lectura a las buenas nuevas del libro de gálatas por el pastor wagoner uno de los grandes y poderosos e inspirados mensajeros del señor en 1888 y las páginas a considerar hoy son la página 122, 23, 124 del libro las buenas nuevas del libro de gálatas por el pastor wagoner y el tema como mencionaba se titula hijos de la libre vemos aquí el claro mensaje hermanos hermanos que bonito es ser parte de la familia que bonito es ser parte de una familia con reputación con una posición si quisiéramos hablar sociable de la sociedad cuando el nombre dice algo el nombre es la firma el nombre es la la manera en que se reconoce a X familia y ser hermanos como dice aquí gálatas 4 versículo 28 lo dice en el versículo 28 hermanos lo vuelve a repetir en el capítulo 4 versículo 31 hermanos primeramente en el 28 dice nosotros como Isaac somos hijos de la promesa hermanos la promesa no es otra cosa que el ejercicio de la fe la promesa no es otra cosa que lo imposible para el hombre pero posible para Dios la promesa no es otra cosa que la simiente que hablaba Génesis 3 15 y lo vemos en todo el Génesis la manera en que Dios ha venido cumpliendo sus promesas lo vemos en la historia de toda la Biblia el pacto que Dios hizo con Abraham el pacto que Dios hizo con Adán y Eva el pacto que Dios hizo con Noé el pacto que Dios hizo con Jacob el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel el pacto que Dios confirmó con la muerte de Cristo a ese pacto a esa promesa se refiere y aún no quedándose limitado con la cruz se extiende hasta nuestro tiempo a que usted y yo podamos venir a ser hijos de la libre venir a ser hermanos de la misma familia hermanos hijos del mismo padre pero la clave está en la promesa en el libro para que comprendamos mejor el mensaje en el libro de Gálatas lo leíamos ya allá en el capítulo 3 versículos 6 y 7 como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia sabéis por tanto que los que son de la fe los tales son hijos de Abraham aquellos que son de la fe son hijos de Abraham son hijos de la promesa pero ahí es donde nos perdemos la mayoría ¿qué es ser hijos de la promesa? ¿cómo podemos ser candidatos para ser hijos de la promesa? hermanos, hijos del mismo padre ¿cómo podemos venir a ser herederos como Isaac? hijos como Isaac hermanos de Isaac ¿cómo podemos venir con esa línea? con esa sangre con ese pacto con esa promesa que hasta hoy en el cristianismo Pablo lo sigue aplicando a los cristianos el comentario que da el pastor Wagoner es interesante y la verdad hermanos es que todos calificamos por ejemplo Abraham no era un santo Adán y Eva no eran santos eran pecadores se desviaron se malportaron fueron desobedientes en algún momento fueron hijos de la incredulidad hijos del pecado el mismo Isaac en su vida ya adulta llegó a faltarle la fe llegó a confiar en la carne quiso depender de algo que no fuese Dios pero esos hombres y esas mujeres vinieron a aprender la experiencia de la promesa por la fe pasaron golpes pruebas luchas conflictos en una palabra fueron pecadores miren lo que dice aquí el mensajero el pastor Wagoner estoy leyendo en la página 123 dice aquí después de leer Galatas 4 versos 28 al 31 dice en estas palabras hay consuelo para cada alma que hay en Galatas 4 versículos 28 al 31 hay un mensaje de consuelo hay un mensaje de esperanza hay un mensaje de renovación hay un mensaje de otra oportunidad Galatas 4 versos 28 al 31 tiene un mensaje de consuelo no para el mundo colectivamente sino para cada ser humano individualmente nadie se pierde por perderse se pierde por elección propia así que querido hermano si usted y yo somos hermanos primero lo somos porque todos somos pecadores segundo lo somos porque hay una promesa si la aceptamos tercero lo somos porque si creemos en la promesa y nos apropiamos de ella venimos por un mismo padre a ser hermanos hijos de Isaac hijos de la libre aquí hay un consuelo para cada alma dice el pastor Wagoner usted usted es un pecador si usted ponga su nombre ahí Miguel Martín usted es un pecador o en el mejor de los casos está tratando de ser cristiano ese es el inicio de la experiencia de los hijos de la promesa hijos descendientes hermanos de Isaac usted está tratando de ser cristiano usted tiembla de terror con estas palabras al darse cuenta de que está en la esclavitud de que el pecado lo tiene a usted ha sido o controlado y se encuentra aprisionado con las ataduras de los hábitos pecaminosos tiene usted tengo yo algún pecado secreto bienvenido a la familia de Isaac tiene usted una lucha cristiana bienvenido a la familia de Isaac tiene usted debilidades está esclavizado en algún mal vicio bienvenido a la familia de Isaac allí no se encuentra el evangelio allí viene el señor a encontrarnos allí es donde él viene y dice hermanos por eso es que el tema de hoy se titula hijos de la libre en el momento que uno reconoce sus pecados sus debilidades su mal genio carácter vida familia hogar iglesia etc 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 ese momento uno está diciendo estoy esclavizado como puedo salir de aquí es que es increíble hermanos hasta el diablo sabe como escapar de sus ataduras hasta este hombre creo que no valdría la pena mencionarlo pero aún la gente pagana sabe y busca cómo salir de ciertas ataduras pero los cristianos es el colmo de tener tan grande fuente de libertad vivimos atados debajo de los costales del pecado atados a nuestros vicios a nuestras iniquidades a nuestras rebeliones a nuestros pecados cuando podríamos vivir en libertad pero pero esa es la condición en la que dios nos encuentra es allí donde dios quiere rescatarnos algunos de nosotros estamos endemoniados es imposible que usted me diga que usted tiene a cristo y tiene un rostro que de verdad da miedo es imposible que usted me diga que tiene a cristo y sin embargo está reconociendo que está atado estamos atados a vicios incontrolables pero allí se manifiesta la gracia del señor allí viene él a rescatarnos a darnos otra oportunidad a llamarnos hermanos hijos de la promesa el pastor Wagoner sigue diciendo en el libro las buenas nuevas del libro de Gálatas página 123 el pecado lo tiene usted asido o controlado y se encuentra aprisionado con las ataduras de los hábitos pecaminosos o usted debe aprender a no tener temor cuando el señor habla porque él habla palabras de paz aún hermanos cuando las hable con una voz de trueno entre más majestuosa es su voz mayor es la paz que él proporciona aliéntese por más fuerte que el señor nos hable aunque nos hablara en voz de trueno él está buscando la paz para con nosotros vienen a mi mente dos versículos que usted y yo debemos recordar en la condición que él nos ve cuando nos encuentra de hecho de hecho su gracia su amor su poder no tendrían sentido no podríamos disfrutarlo a menos de que nos encuentre en la peor de nuestras condiciones pero bendito Dios él quiere libertarnos quiere que dejemos de ser hijos de la esclava agar y vengamos a ser hijos de la libre hijos de la promesa hijos redimidos reformados los restaurados el libro de Job Job en el libro de Job miren lo que dice la palabra de Dios vamos a ir al capítulo 22 versículo 21 al 30 dice así Job capítulo 21 versos 21 perdón Job capítulo 22 corrijamos ahí capítulo 22 versículos 21 al 30 este es el mensaje del señor para nosotros amístate ahora con él querido hermano yo estoy seguro que usted está escuchando el mensaje de hoy el mensaje es para usted usted y yo tenemos pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos algo estamos haciendo mal y el señor quiere que corrijamos hoy es el día de la salvación Job 22 verso 21 dice amístate ahora con él y qué va a pasar con nosotros y tendrás paz y por ello te vendrá el bien toma ahora la ley en su boca o de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te tornares y regresaras al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de ofir y el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata a montones porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos tus promesas determinarás a sí mismo una cosa y serte afirme y sobre tus caminos resplandecerá la luz cuando fueren abatidos cuando fueren abatidos dirás ensalzamiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos él libertará la isla del inocente y por la limpieza de tus manos será librada el solo hecho de querer hacer paz con Dios el solo hecho de buscar al Señor nos promete nos promete edificarnos en el verso 23 nos promete prosperidad no solo espiritual moral familiar social sino económica usted había leído el verso 24 y el versículo 25 donde dice que tendrás más oro que tierra pero algunos de nosotros tenemos más tierra que oro hermanos eso es palabra de Dios la mayoría de los que estamos en una condición de pobreza tanto espiritual moral económica física familiar emocional son elecciones personales no es la decisión o voluntad de Dios Dios promete vidas de éxito vidas de crecimiento pero hay una condición hay que amistarnos con él yo recuerdo que siempre que yo quería algo tenía que tener a mi papá en las mejores de las condiciones emocionalmente una vez teníamos esa conexión emocional de amistad todo lo que le pidiera me lo daba y es lo que dijo Jesús que padre de vosotros si un hijo le pide pan le va a dar piedra o le va a una serpiente eso es imposible que lo haga un verdadero padre cuanto más Dios pero si no tenemos fe para que Dios nos libere del pecado de la esclavitud de la iniquidad como tendremos fe para que Dios nos edifique edifique nuestros caracteres nuestro hogar nuestro matrimonio nuestra mente nuestras emociones hoy en la tarde platicaba con alguien y hablábamos como es que mucha gente se vuelve homosexual o lesbianas o de los dos y en la discusión y en la plática hablábamos de que mucha gente es abusada ya sea sexualmente psicológicamente verbalmente o físicamente en términos de golpes y hablábamos como estas cosas tienen consecuencias en la vida de seres humanos pero al final concluimos que lo que uno hace o no hace siendo abusado o no abusado teniendo la peor de las condiciones o la mejor de las condiciones al final la vida que uno tiene la mentalidad que uno tiene la psicología que uno tiene el crecimiento que uno tiene la economía que uno tiene los hogares que uno tiene lo que uno llega a hacer en la vida al final es una elección propia pero bendito dios aquí en jove 22 21 al 30 nos está diciendo lo mismo que gálatas capítulo 4 28 al 31 dice nos nos llama hermanos hijos de la promesa hijos de la libre dejen de ser de la esclava dejen de estar sometidos a la iniquidad al pecado a a a todo lo que nos ha atado fuiste abusado magnífico supéralo y avanza estás en la peor de las condiciones bueno tal vez tienes que amistarte con Dios porque las bendiciones son condicionales miren el 25 dejó 22 y el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata a montones el otro día yo estaba predicando uno de estos temas y un hermano me retó y me dice pero Miguel tú qué tienes como diciendo bueno si tanto hablas de esto tú qué tienes pero el sabio calla el sabio no lo publica el sabio lo vive se ve y lo que uno tiene no lo tiene que estar gritando se ve se ve se ve hay mucha gente que es adinerada y económicamente tienen los montones pero es pobre de espíritu pobre de mente pobre en el alma pobre en la vida pobre en su carácter pobre en su hogar pobre en la sociedad pero hay mucha gente pobre económicamente que es rica millonaria billonaria tiene en creces las riquezas del alma de la mente de la moralidad del hogar del matrimonio de los hijos de su relación con dios de la paz del gozo de la alegría y también 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 acumula riquezas claro estas son las personas que nos endeudan estas son las personas que no andan fiando por otros estas son las personas que tienen un presupuesto estas son las personas que están educadas económicamente pero bueno eso será otro tema verdad será mucho para algunos una vez uno se amiste con dios dice el versículo 27 orarás a él y él te oirá quiere decir que muchos por nuestros pecados y desvíos voluntariamente y conscientemente estamos esclavizados aunque sigamos yendo a la iglesia cuántos predicadores no existen con un sinnúmero de pecados que en el público son la maravilla pero en privado son dice el espíritu profecía unos demonios por eso es que oramos y dios no nos escucha por eso es que pedimos y no logramos por eso es que tenemos una vida mediocre en todo sentido damos un mal testimonio hablamos de salud y casi nos morimos hablamos de riquezas y vivimos endeudados hablamos de un dios poderoso y vivimos como huérfanos hablamos de un dios de amor y estamos llenos de odio oramos y no nos escuchan pero cuando hacemos paz con el señor cuando nos volvemos hijos de la libre cuando venimos a ser libertados por su gracia y usamos hacemos uso de su poder para vencer para superar los males en nosotros y dejar de estar excusándonos entonces dice el verso 28 determinarás a sí mismo una cosa y será hecho serte afirme y sobre tus caminos resplandecerá la luz dice el pastor Wagoner en la página 123 de las buenas nuevas del libro de Gálatas hablando de Gálatas 4 versos 28 al 31 aliéntese dice quiere decir queridos hermanos que el libro de Gálatas 4 versos 28 al 31 está visionó a un pueblo desalentado decepcionado caído tropezado a hijos e hijas a hermanos y hermanas a cristianos decepcionados amarrados en la iniquidad en el pecado pero ahí viene el señor y dice aquí hay consuelo para cada alma aliéntese el hijo de la sierva es la carne y sus obras noten agar en este contexto ahora representa la carne y sus obras la biblia dice la carne y la sangre no heredarán el reino de dios ni la corrupción heredará incorrupción pero dios dice hecha afuera a la sierva y a su hijo y si usted está dispuesto a que su voluntad sea hecha en usted de la manera como es hecha en el cielo él hará él se hará cargo de que la carne note pues aquí está el punto ser pecador y estar metido en sus números dignidades no es imposibilidad de que dios no nos salve seguir allí sin querer que él nos liberte está el peligro porque una vez querramos que sea hecha la voluntad de dios en nosotros dios se hará cargo de que la carne y sus obras sean alejadas de usted y usted será librado de la esclavitud de la corrupción en la gloriosa libertad de los hijos de dios dejemos de estar dando excusas por nuestros males hermanos y hermanas nuestras esposas muchas veces tienen razón de lo mal que nos comportamos o los esposos ellos nos conocen nuestros hijos nuestros amigos dejemos de dar excusas y reconozcamos donde estamos hundidos metidos esclavizados porque una vez decidamos hacer la voluntad de dios y que ella sea hecha en nosotros dios se hará cargo de que la carne y sus obras sean alejadas de usted y usted será librado de la esclavitud de la corrupción en la gloriosa libertad de los hijos de dios por eso simbólicamente hablando parabólicamente hablando alegóricamente hablando jo 22 versos 31 o versículo 30 dice que cuando nos estén abatiendo y eso es simbólico del pecado de individuos de preocupaciones cuando cuando fueran abatidos dirás tú ensalzamiento habrá y dios y dios salvará libertará al humilde de sus ojos por eso es que la biblia dice que no hay tentación que no podamos vencer y que no vamos a ser tentados más de lo que no podamos cualquier pecado sexual drogas vicios alcohol café alimentos dinero etcétera 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 cualquier pecado que nos esté dominando es un pecado que puede ser dominado de otra manera no lo estuviéramos enfrentando no hay pecado no hay iniquidad no hay pensamiento no hay emoción no hay situación mala satánica negativa que no podamos vencer somos hijos de la promesa y hoy podemos venir a ser hijos de la libre dejar de ser hijos de la sierva de la esclavitud símbolo del pecado pero esa decisión nadie la puede tomar por nosotros nosotros tenemos que tomarla por nosotros mismos por lo tanto la orden que tanto le asustaba a usted es simplemente la voz que le ordena al espíritu de maldad abandonarlo y no venir más a usted estoy leyendo las buenas nuevas del libro de gálatas página 123 le habla a usted cerca acerca de victoria sobre el pecado reciba a cristo por la fe y usted tendrá el poder de convertirse en hijo de dios reciba a cristo por la fe y usted y yo que tendremos el poder de convertirnos en hijos de dios herederos de un reino inamovible el cual con todos sus súbditos permanece para siempre mantenemos pues firmes dice la palabra en donde estaremos firmes en donde estaremos firmes contesta el pastor wagoner en la libertad con que cristo nos hizo libres y que libertad es esa es la libertad misma de cristo cuya deli cuya delicia estaba en la ley del señor porque esta estaba en su corazón salmos 40 verso 8 romanos 8 2 dice porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley de la vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte romanos 8 2 estamos firmes solo por la fe en esta libertad no hay sombra alguna de esclavitud es libertad perfecta es libertad del alma es libertad del pensamiento es libertad de acción no es que simplemente recibimos la habilidad de guardar la ley sino que recibimos también la mente que se deleita en hacerlo queridos hermanos algunos de nosotros estamos como estamos porque no queremos cambiar de pensamiento queremos que el señor haga todo queremos ir con todos nuestros costales de iniquidad y pecados y que nos guarde así queremos seguir en la condición presente de una mente raquítica enana una mente intoxicada con conceptos que no son bíblicos con conceptos que no son divinos con conceptos que no tienen nada que ver con la santidad por eso los jóvenes están una y otra vez cayendo jóvenes y viejos tropezando líderes y grandes hombres cediendo 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 resbalando amarrándose cada vez más eniquidades más fuertes y horrendas ¿por qué? porque no hemos hecho un cambio de mente no hemos tomado decisiones de dejar ser hijos de la esclava y venir a ser hijos de la libre le propongo en esta hora en el nombre de Jesús haga una lista de todas las cosas que usted sabe que están mal y empiece con una en el nombre de Jesús declare que usted va a ser libre porque Dios dice que usted va a ser libre y viva una vida de libertad pero no trate de buscar la libertad sino busca un cambio de mentalidad si queremos tener diferentes acciones diferentes actitudes victorias sobre el pecado tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y la única manera de cambiar la manera de pensar correcta a la incorrecta o sea de la incorrecta a la correcta es con la palabra de Dios entre más estudie y crea y practica la palabra de Dios que cree que pasa con su mente cambia hermanos el tiempo se me ha ido pero voy cerrando con las siguientes palabras del pastor Wagoner dice así no es que cumplamos la ley porque no vemos otra vía de escape al castigo esto sería una esclavitud irritante es precisamente de ese tipo de esclavitud de la que el pacto de Dios nos hace libres cuántos adventistas del séptimo día cristianos religiosos estamos atados a una religión a una ley que por más que sea de Dios si la obedecemos a la fuerza si la obedecemos inclinados a la queja a la murmuración estamos esclavizados y de esa manera perdidos dentro de la misma iglesia claro no dice en la página 124 las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagoner no la promesa de Dios cuando es aceptada pone en nosotros la mente de Cristo que cambia la mente ponen nosotros la mente del espíritu de manera que encontremos el mayor placer en obedecer todos los preceptos de la palabra de Dios el alma llega a ser tan libre como una ave trinando sobre la cima de la montaña es la libertad gloriosa de los hijos de Dios la que alcanza la medida completa de la anchura la largura profundidad y altura del universo de Dios es la libertad de aquellos que no tienen que ser observados pero de los cuales se confía en cualquier lugar porque cada uno de sus pasos sus comportamientos su vida su carácter su personalidad es el movimiento de la misma santa ley de Dios wow si una mujer le es infiel estando usted en casa estoy hablando de su esposa ¿qué cree que haría tal persona no estándolo usted no estándola usted viendo se imagina ¿verdad? lo mismo con el hombre si sus hijos o su esposo se comporta y es como es con usted ¿qué serán fuera de casa? pero aquellos que han cambiado de mente que han cambiado de conceptos que quieren salir de una vida de esclavitud a una de libertad reciben la mente del espíritu reciben el poder para vencer logran la experiencia de la libertad de los cuales se confía en cualquier lugar ¿por qué? porque cada uno de sus pasos es el movimiento de la misma santa ley de Dios ¿por qué contentarnos con esclavitud cuando está disponible tal libertad ilimitada? las puertas de la prisión están abiertas salga fuera de ella hacia la libertad divina aquí hay un poema con el cual termina este capítulo el capítulo 4 del libro de Gálatas y dice así de mi fracaso y pérdida vil vengo Jesús vengo Jesús a la gloriosa luz de tu cruz Cristo yo vengo a ti de la tristeza al óleo de paz de la tormenta hasta el puerto de paz de cruel angustia a un salmo triunfal vengo Jesús a ti de la inquietud y orgullo fatal vengo Jesús vengo Jesús en tu bendita luz amorar Cristo yo vengo a ti de mi estrechez a tu amplio favor del desaliento al gozo eternal hacia el eterno hogar celestial Cristo yo vengo a ti ojalá queridos hermanos tomemos decisiones de llegar a ser hijos de la libre descendientes de Isaac hermanos pero ya no hermanos por el pecado sino hermanos en la libertad que podemos encontrar en Cristo en Cristo Jesús ha sido un placer queridos hermanos mi nombre es Miguel Martín aquí en su programa la verdad profética este tema de reflexión que el Señor pueda tocar nuestras almas y podamos como dice el libro de Gálatas Gálatas 4 31 que lleguemos a ser lleguemos a ser hijos verdaderamente hijos de la libre dice el verso 31 de manera hermanos que no somos hijos de la sierva más de la libre es usted hijo de la sierva de la esclava del pecado o hijos de la libre de la promesa de la victoria sobre la iniquidad ha sido un placer están invitados para mañana mañana tenemos el tema de profecía su servidor Miguel Martín estará con ustedes así que si Dios nos da vida y estamos aquí prometemos en el Señor un exquisito tema profético invite a alguien pase la voz ha sido un placer y no dude visite nuestra página www.laverdadprofética laverdadprofética.com laverdadprofética.com y si no tiene algún otro compromiso vaya a nuestra página va a escuchar la radio puede escuchar nuestros videos puede tener lecturas tenemos acceso a un sinnúmero de libros del espíritu profecía o estudios de su interés que el Señor me los bendiga será hasta la próxima nos despedimos con una oración querido Dios en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos esta otra oportunidad de reconsiderar nuestra condición de reconocer nuestros pecados y de decidir hacer paz contigo queremos que nos bendiga nos prosperes sobre todo en las cosas espirituales para poder lograr las materiales tú has dicho que el que busca el que busque Señor tu reino y tu justicia primero todas las demás cosas serán añadidas tenemos fe entonces que lo hagas pero sobre todas las cosas danos paz 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 y el poder de vencer lo que nos ha vencido bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia bendice a tus hijos bendice a cada alma que hoy estuvo escuchando tu mensaje en el nombre de Cristo Jesús nos declaramos hermanos hijos de la promesa hijos de la libre hijos de victoria en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador amén